Y desde esa plaza de armas está nuestro compañero Jaime Herreras, también desde los alrededores del Palacio de la Moneda está nuestra compañera Beatriz Michel, los dos países protagonistas de esta noticia del día de hoy. Vamos a comenzar con Perú. Hola Jaime, cuéntanos, ya vemos allí la celebración como panorama de fondo. Así es, lo más importante acá compañeros es que la población está celebrando más allá del fallo, el fin de una controversia, el inicio de una nueva temporada que va a dar, digamos, un momento distinto al anterior donde había hasta cierto punto rivalidad entre algunas veces peruanos y chilenos. Esto para muchos peruanos ha llegado a su fin. Ahora es momento de iniciar, repito, una nueva etapa. Pero están llegando miles de delegaciones hasta la plaza de armas donde, como tú lo has dicho, se está dando inicio a una especie de celebración con cánticos, con música vernacular, música peruana y también hay delegaciones inclusive que han llegado desde el interior del país. Por ejemplo, estamos con un ciudadano, él es Johnny Llanto, que ha venido desde la región Ancash. Para que nos comente, ¿cómo es que ustedes, como pobladores del interior del país, han tomado finalmente ese fallo? Hemos tomado con bastante calma, con mucha alegría, ya que consideramos un pedido justo para nuestra patria y, como usted bien lo decía, nace nuevamente una esperanza de hermandad entre peruanos y chilenos, muy necesaria, creo yo, para salir del lugar donde nos encontramos ambos como hermanos. ¿Qué es lo que esperan ustedes del presidente Llanto Humala que se producirá en las próximas horas? Bueno, esperamos que el presidente nos dé un mensaje conciliador para todos los peruanos. Hay mucha gente, como usted muy bien lo dice, del interior del país que hemos venido acá a respaldar a nuestro presidente, el comandante Llanto Humala Tazo. Y estamos aquí mostrándole ese respaldo a él y el respaldo a todo nuestro territorio peruano. Lo que también se espera, compañeros, es el pronunciamiento de los pescadores de la zona de Tacna, los pescadores artesanales para quienes esta frontera no ha cambiado. Ellos van a continuar con el límite que se tenía. Bueno, esto además sería también evaluado como parte de lo que en este momento vienen analizando tanto las autoridades del nivel central como del nivel regional en esta región. También te comento que el Congreso de la República en este momento se viene reuniendo de manera extraordinaria en una sesión secreta para probablemente hacer un pronunciamiento después que lo haga el presidente Ollanta Humala. Eso es lo que podemos informar a esta hora aquí en Perú. Volvemos con ustedes en Estudios. Agradecemos, Jaime Herrera, esta conexión digital desde esa plaza de armas emblemática que rodea del Palacio de Gobierno. Y tomo esa frase, no están celebrando el fallo sino el fin de una controversia.